Hoy celebramos un día más con los guerreros peludos de las calles. Hoy más de 200 perros y gatos en Ciudad Bolívar dormirán sin hambre. Agradeciéndole a Laika por la comida que nos trae aquí para los animalitos, ya que ellos son perros de la calle y hay como algunos 40 perros. Les agradecemos mucho su colaboración, la donación que nos están trayendo para ellos. Nos encontramos llenos de motivación, compartir hace parte de nuestra misión y cada vez somos más los que unimos nuestras fuerzas para regalar amor en forma de croquetas. Gracias Laika Members, gracias por ayudarnos a transformar vidas peludas. Muchas gracias a Laika, pudimos alimentar hoy a muchos perritos callejeros y de personas de escasos recursos aquí en el barrio Illas del Diamante, Ciudad Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias!